Estamos con Ariel Alberto Donado, por el carrero del río. Bueno, mira, muchas gracias. Bueno, mira, yo estoy tratando de hacer que se acostumbra a correr, porque la primera carrera sería hoy agarrado la boca, el caballo, entonces cuando recibe la quinta carrera de estos estamos logrando que corra un poco más quieto, vamos a volver a uno, entonces lo deje que salga alguno a la punta, que iba a tercero y allá te iba a la verdad, en el opuesto iban dos yegos adelante y yo esperaba también a los de atrás, entonces no me quería, recién cuando los de atrás empiezan a buscar un poco la carrera y lo empecé a buscar y bueno, me toca viajar mucho en el último codo, porque se me dio la carrera así, al venir de atrás tenés obstáculos, no me quise meter por dentro, bueno, pero por suerte el caballo en la recta final atropelló y aguantó la embatida del otro también caballo de adentro y de la yegua del Chey, lo corrió bien y bueno, por suerte se dio la carrera que se venía negando. ¿Primer triunfo ahí? El primer triunfo con él, sí. Bueno, muy buen pingo, como decías vos, la quinta carrera tiene muy buenas carreras, ya varios marcadores y bueno, ¿con quién querés compartirlo? Ah, mirá, con Raúl, que es el que lo cuida, con Sandra, con mi hijo, con mi señora, bueno, Fernando, Florencia, con toda la familia que está siempre ahí, con los amigos que siempre están, de una forma u otra nos dan siempre un aliento, una mano y bueno, es para todo ello. Bueno, le felicitaciones y nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor.